Eso la tiro cagando Se fue a la chucha Vamos con la segunda parte Psíquicos están entre nosotros Y entre tu hermana también El video anterior está en el primer comentario De momento estamos viendo este selecto grupo Que son los mejores de los mejores Que quedaron anteriormente Vemos personas que no le ayuntaron una mierda Si bien la pareja actuó bastante genial La verdad que no le ayuntó mucho Este chico que era de Haití Que era de la religión del vudú También no le ayuntó una mierda Pero también está ahí Tenemos a Vanessa Daroch Que también no la ayuntó una vez Pero a pesar de eso Otras personas que si la ayuntaron Están aquí y ese es el grupo selecto Verán que falta mucho Bueno, cagaste y te mandaron saludos, ¿no? La prueba de ahora va a dejar la cagada Porque ustedes no tienen idea Van a tener que afirmarse la argolla Bien apretada Porque se van a ir de ojete ¿De qué se trata la prueba, señor gato? En esta primera prueba Que nos vamos a someter a un escenario De gran tensión En mis espaldas se encuentran Cinco ovejeros alemanes Animales de 40 kilos de peso Y 300 libras de mordida Impresionante Dicen ovejero alemán Y te muestran unos pitbull ahí Todos rabiosos, ¿no? Especialmente Especialmente la huevada Muy peligrosos Sí, muy peligroso, ¿ok? Solo uno de ellos Es un dócil animal Los otros cuatro A la menor instrucción de su criador Atacarán a nuestro psíquico O sea, si escoge el animal equivocado El perro te va a hacer mierda Tienen pocas palabras ¡Wow! ¡Qué genial prueba! A ver, me gustaría saber Va a estar buena esta huevada ¿Eh? ¡Ya! Vanessa Daroch Medio chilena Es la primera En tomar cámara Y palco Porque es la que siempre invitan Para todos los programas Entonces es la que tiene La postestada ¿Eh? Claro que sí Aunque no la chuntó una mierda Vamos a ver qué tal ¿Cómo estás? Bienvenida Por acá Por acá Hola, Iván ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo estás? Yo digo que en ese beso Había tensión sexual ¿Sí? Ahí hubo un agarrón Una hueá media rara Hola, ¿cómo estáis? Pasaste a tocar el pan Tal cual Bien ¿Cómo estás? Ahí, ahí, ahí ¿Vieron la manito? Ahí como que le apretó el ojete Yo alcancé a ver ¿Cómo le baja la mano de atrás? ¿Cómo estás? Ahí Venga, pa' acá Le agarró todo, huevón Le agarró Yo digo que le sacó hasta la hemorroide Bueno, voy a dejar de estar hablando tanta huevada, ¿no? ¿Qué relación tienes con los animales? ¡Ah! Pero En primer lugar Considero que es una falta de respeto Que le digan animales a los chiquillos Se ven bien Sí, tranquilo Están acompañados de amigos Pero No es para que los traten de animales Son cinco perros Son perros de defensa Solo uno de ellos No ha recibido esa instrucción ¿De qué se trata este desafío? Te queremos pedir que intentes Conectarte Y descubras Cual es El único Que no te va a atacar ¿Ustedes qué dicen, chiquillos? Se someterían a esta prueba Yo ni cagando, huevón Aunque ella es psíquica Pero Tiene una cara de mierda En estos momentos Como diciendo Mmm Estos hueones me van a cagar A ver ¿Cómo mierda arreglo esto? Ahora Había salido un dato Salía una de las chicas Que participó acá Diciendo Que a esta A Vanessa La dejaban ganar Y le decían las pruebas anteriores Entonces Ella ya sabía De lo que venía No es mentira mía Ahora no me cae mal a mí Ella Tengo más o menos claro ya Que puede ser El 3 Tú dices que el 3 no atacaría El 3 no va a atacar Eso lo dijo Vanesa La que lo endereza Claro que sí Que come vianesa Ok La deja un ratito ahí Ah Huevón Este viento que sale aquí Me hace recordar A la rosa Con la guadalupe Ese que salía Un aire de Ah Y todo el hueveo Viento orgánico Ven a mí Ah Se suman Se está mirando ya Tiene una marca Oye pero ¿Cómo puede tener eso? ¿Cómo ella sabía Cuántos perros Iban a estar Si supuestamente La acaban De llevar allá? Te lo hice Antes de llegar acá ¿Antes de llegar acá? Sí ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer antes Huevón? Antes de llegar acá Dibujaste un perro Sí Dibujó un perro Que parece nube la huevada O una salchilla Tal cual Pero es un perro ¿Por qué? Porque lo sentí Ah ya Se tocó los pechos Los sentí Es rara esa huevada Primero te dije El 3 Sin haber mirado Antes el papel Porque lo dibujé Como en un trance ¿Lo dibujó en un trance? ¿Con un trance? Es todo esto No ¿Pero cómo va a ser tan descarada? Sin un trance Pero sin haber visto esto Habiendo visto eso Lo que está diciendo Es que ella dibujó Los conos y todo Sin haberlos visto antes Es rara esta huevada Sí Lo vio desde ahí ¿Viste? Si lo vio huevón Si ella ya sabía la prueba Pero dice que el dibujo Es sin llegar acá Estando allá Un huevo Y Pablo Maquina Está más enojado Que la mierda Vanesa frente al perro El perro que no me atacaría O sea tu decisión es el 1 Ojo Había dicho el 3 Después de ver su dibujito A la 9 en la 9 Y empezó a ver Y se puso en un trance Elegió el perro número 1 Te van a instalar este traje de seguridad Te tengo que tengas tranquilidad Porque es un traje especial Estoy más nervioso que la Vanessa Vanessa la que lo endereza Y come como perversa ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Sácalela! ¡Huevón! ¡Huevón, no hace la mierda! Eso la tiró cagando Se fue a la chucha Sonizo Más Aquí está la repetición Vamos a ver ahí la mirada De que viene el perro Y la pescó Casi le pesca la cabeza Impresionante esta weón La atacó con tu No es importante, ¿Estás bien? Sí, sí Pero físicamente estás bien Está con un trauma encefálico más fuerte que la mierda Pero dice que está bien ¿Sentiste la potencia de este animal? No sea ordinaria ¿Sentiste la potencia de este animal? ¿Qué quiso decirle? Yo creo que es bastante ordinario el programa Y a mí me van a catalogar de ordinario con mi redacción Aquí ella le está mirando Con cara de cógeme Eso lo dijo entre líneas Está aprovechando de hacer otras cosas Tiene una potencia impresionante A la espalda al tiro A la espalda al tiro Son ordinarios weón Aló Vanessa, tenís la media cagada weón Aquí está Ramil Taumaturgo chileno Bien Acompañado con esto ya es parte de su atuento Una estola Esotéricamente Un nervio que puede canalizar De la mente hacia acá Para que de aquí tú puedas realizar acción En pocas palabras Lo que está diciendo Es que tiene una espada Por así decirlo chiquitita Y esa espada hace la conexión entre la mente El corazón Y las cosas que se pueden sentir Si No estoy hablando en temas sexuales weón Estoy hablando en tema de ese ¿Qué relación tiene usted con los animales? Con los perros Me encantan Acaba de decir que le encantan los perros Se las voy a dejar pasar Para que no digan Que uno tiene la mente sucia Aunque es bastante ordinario Lo que acaba de decir Yo creo que el programa cada vez Se está poniendo más vulgar ¿No? Si Los encuentros de estos ovejeros Son preciosos Ahí andaba mirándole la gateada Le pegó la gateada Al paquete de los chiquillos Me encantan Los ovejeros son deliciosos Le dijo Si está en lo correcto El perro no lo atacará Si está equivocado Ramil Le deseo mucha suerte Cagaste Te mandaron un saludo En pocas palabras Y bueno chicos Nos vemos en un próximo Quiere video Vamos a ver Quienes quedan Deberían quedar ya Los que le atinaron ¿No? Sería bastante raro Que no quedaran Los que le atinaron Pero ustedes saben Como es Esto a veces es medio raro Besitos enorme a ti A tu hermosa Preciosa familia Y si quieres más videos Como estos Suscríbete a este bellísimo canal Un youtuber De habla hispana Al igual que tú Y obviamente Puedes dejarme su mega comentario Genial like Antes de irte Y pasa por los videos anteriores Si quieres ver La parte 1 De psíquicos Te lo dejo en el primer comentario fijado Ahí está el link Besitos Bye to bye Gente linda Adiós Adiós Gracias.